de mil amores de mil amores y esta historia que desarrollamos en esta filmación trata del sacrificio que uno de los dos enamorados tiene que hacer para poder demostrar ese verdadero amor que siente por su pareja ahí hacemos evocación al conocido refrán, si le amas de verdad déjale ir aunque yo diría que todo aquel que es verdaderamente libre es el que ama de verdad esta historia la hicimos en Malibú, California en una casona muy elegante y nos remontamos a los años 50 dándole así esa atmósfera elegante romántica era nostálgica un trabajo muy bien realizado por grandes profesionales y todos ellos dirigidos por Héctor Cron quien ha hecho ya un par de videos de este servidor y estoy muy complacido con este trabajo creo que ha sido un trabajo muy bien hecho muy bien detallado sobre todo cuando hemos buscado plasmar en esta filmación esa atmósfera de los años 50 y bueno esto es un trabajo muy delicado de hacer colores, lo blanco y negro por mezclar también el color dentro del blanco y negro yo quiero aprovechar para agradecer a todo mi fiel público y quiero que sepan que aprecio con el alma todo su apoyo todo el abrigo que le han dado a mi carrera disfruten de mil amores desde ahora mismo yo me voy de mil amores